¿Qué tal? El día de hoy estamos con una degustación de café presentando la marca In Coffee In Coffee es una opción que estamos dando para todos nuestros clientes que están interesados en conocer un poco más de café es una alternativa joven, es una alternativa muy jovial también que el concepto trata de incentivar, dar energías impulsar los ánimos de todas las personas, de todos nuestros consumidores y de esta forma también colaborar con la cultura cafetera peruana incentivar que el consumo de café en Perú es algo muy bueno para los productores de Perú y además para todas las cafeterías que tenemos en Lima nuestro servicio incluye la venta de cafés, también algunos artículos como cafeteras en estos tipos de eventos tratamos de impulsar la marca y también de enseñar a nuestros clientes a cómo utilizar las cafeteras y conocer cuáles son los distintos métodos o alternativas que tienen para degustar café para tomar café, de forma de que ellos puedan hacerlo también en su casa y no necesariamente en una cafetería entonces están invitados todos a degustar y también a probar In Coffee en su día a día en realidad, aunque no lo crean, Perú es uno de los países que consume café pero tal vez no estamos consumiendo el café correcto entonces In Coffee es el café correcto que deberías consumir en tu día a día ¡Ánimos! ¡Energía!